¡Vamos! ¡Vamos! Buenas noches, buenas noches vecinos, buenas noches amigos de Moabaca. Primero y antes de nada, agradecer su presencia. Como muy bien lo dijo el equipo y los candidatos que están y que conforman esta lista de Pro 64, no necesitamos padrinos, pero tampoco necesitamos hacer un sorteo para que venga la gente, tampoco necesitamos contratar un conjunto folclórico para que nos vengan a escuchar. Necesitamos que vengan a escuchar nuestros proyectos, porque el desafío es construir un Moabaca mejor, lo necesitamos. No miramos como las otras listas del futuro, tenemos que mirar el presente, porque el futuro se construye a partir de hoy y esta es la oportunidad, este es el momento, este es nuestro momento. Acá nosotros iniciamos el proyecto del Pro en el año 2013. Nos llamaban los locos de los globos amarillos, porque no nos creían. Incluso, como decía Orvaldo, nos fuimos a las radios a invitar, porque venía Mauricio Macri de Moabaca, porque le interesaba. Le interesaba construir un pequeño gran sueño, como se llamó. Un pequeño partido porteño como el Pro, que no tenía nada más que un grupo de locos aficionados acá en la quebrada, que cuando fuimos a los medios locales nos decían, ¿por qué no mienten mejor como estrategia? ¿Por qué no se les ocurre algo más bonito? Pero mira, es totalmente cierto. Pudimos hablar personalmente con Mauricio Macri, y les puedo asegurar que si estaría acá, estaría hablando con cada uno de ustedes. Nosotros queremos ser la voz y queremos ser la vista del presidente, porque como muy bien lo dijeron, muchos se colgaron de un esmogan de cambio. El cambio somos nosotros, todos los mawaqueños. No solo es no, que diga, cambiemos, cambio. Nosotros necesitamos, por nosotros mismos. Queremos seguir con esta locura. Pero antes de seguir y que escuchen nuestra propuesta, quiero hacer referencia a algo. Por ahí algunos circunstanciales adversarios le dijeron a la gente, o preguntaron por ahí, y quiero responder a algunos interrogantes. Decían, ¿y quién es Dodi? ¿Qué hizo Dodi? ¿Por qué está Dodi ahora donde quiere estar? ¿Qué es lo que pretende? Primero, para los que me conocen y para los que no me conocen. Yo nací en Humahuaca. Nací en Humahuaca. Soy humahuaqueño. Amo esta tierra. Lo único que me motiva a presentarme es que comencemos a creer en nosotros como humahuaqueños, porque eso es lo que nos falta, creer en nosotros, porque tenemos mucho potencial, porque unidos podemos alcanzar muchos y todos nuestros objetivos. Por mucho tiempo, no hablo a nivel nación, sino que a nivel local, la política era desunir, crear falsos dirigentes o sordos dirigentes, y no fijarse en quién tenía la capacidad de hacerlo, de poder concretar o llegar al municipio, al consejo deliberante. Yo hice toda mi escuela primaria y mi escuela secundaria en la escuela normal. Y la única razón por la que me fui del pueblo era porque no había oferta educativa. Le estoy hablando de los años 90. Esa oferta educativa que por ahí también le hace falta a los jóvenes. Y eso implica muchas veces el desarrollo, alejarse de la familia, irse a otros lados. Todo es la posibilidad y la oportunidad personal de recibirme y ser profesional en una actividad que tanto amo como es el turismo. Y como por ahí alguno también decía, he podido concretar muchos de los sueños en la faz personal, pero faltaba algo. Cómo contribuir y cómo ayudar al pueblo. Y cómo darle la oportunidad también a los jóvenes que puedan estudiar y puedan seguir creciendo. Porque les tenemos que demostrar a los jóvenes que acá en Uahuaca también se puede ser profesional, que también se puede ser empresario, que no son malas palabras ir a estudiar, que no es una mala palabra ser empresario. Cuando volví a Uahuaca en el 2001, tiene con muchas expectativas querer ayudar al pueblo. Cuando preguntan qué hizo Dodi, estoy hablando del 2001, el 2002, creamos la carrera de turismo. Porque acá la única manera de desarrollar la economía de la región y la economía de nuestro pueblo era justamente la actividad turística. Es justamente la actividad turística. Pero para eso se necesitan recursos humanos profesionales. Y había que formar esos recursos. Y en el 2002 presentamos, acá está mi señora, presentamos un diseño curricular y se lo presentamos a 10. Y el año pasado ya se formaron 7 promociones de esos estudiantes que han egresado. Cuando volví, también lo estoy hablando del 2002, y a un año de que se declara el Patrimonio de la Humanidad, se presentó en el 2002, lo presenté, en Séptima Banca, porque no había otra manera, y en Séptima Banca, incluso hoy en día muchos ciudadanos no la utilizan, la Séptima Banca es todo vecino que quiera hacer y aportar algo por su pueblo. La utilizamos. En ese momento estaba como presidente de la Asociación de Guías de Turismo de Marroca, el señor Sebastián Ramos. Y nos presentamos en Séptima Banca. Y en esa Séptima Banca presentamos la organización, un plan estratégico para el desarrollo turístico. Nos grabaron. Nos grabaron en el Consejo Deliberante. Se nos presentamos a la presidenta del Consejo Deliberante en ese momento, le estoy hablando del 2002, y no nos escuchó. En ese plan de organización turística había recursos. No estábamos hablando de traer profesionales de afuera. Había recursos humanos acá. Y como decía Osvaldo, ponernos a donar y ni trabajar por el pueblo. Porque esa era la expectativa. Eso era lo que queríamos nosotros para el desarrollo de nuestro pueblo. Lo necesitamos. Y hoy estamos padeciendo las consecuencias de no haber trabajado con una planificación turística. ¡Vamos! 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 Ese mismo año como proyecto de ordenanza, también con Sebastián Ramos, presidente de la asociación de guía, presentamos un plan de gestión de patrimonio, un circuito cerrado de turismo y cómo podían reglamentar, digamos, los guías dentro del municipio. Se presentó. También nos grabaron, también nos escucharon, pero nunca lo trataron. Hoy en día no estaríamos padeciendo como declaración de patrimonio de la humanidad los impactos negativos de los cuales estamos siendo parte. Y las comunidades del interior no han sido beneficiadas. Cuando preguntan qué se hizo, se hicieron muchas cosas, pero nosotros queremos demostrarle a los jóvenes que no se desilusionen. Si una de las razones por las que yo estoy acá arriba es porque, para aquellos que me conocen, nunca por ahí he socializado, jamás me han visto en algún encuentro, pero lamentablemente cuando hay mucha desidia te obligan a salir y a decir algunas cosas. Te obligan a estar acá en este escenario. Somos simples vecinos, lo único que queremos es trabajar por el pueblo. De una vez por todas entendamos que política es una herramienta necesaria, es una herramienta útil. No es una palabra hacer política. El político no es malo. Y no es el abuso, el abuso que hacen. Cuando por ahí Osvaldo pedía la participación de todos, la participación de todos es necesario porque en la participación se crea lo que más nosotros como ciudadanos en una democracia se necesita y es la oportunidad de expresarnos a través de nuestros representantes. Y los representantes directos de un pueblo son los concejales, son los que tienen que controlar la administración del poder ejecutivo, la administración municipal y que no se cumple lamentablemente no se cumple. Como Osvaldo bien lo decía también anoche digamos tarde de estar recorriendo el pueblo y me dio pena escuchar a un concejal en ejercicio decirle que iba por la calle y los vecinos le preguntaban de dónde salió la plata, dónde se gastó. yo por un momento pensé que lo iba a decir porque es una concejal en ejercicio yo pensé que iba a dar los números que iba a decir de dónde están viniendo y cuánto es lo que viene y dónde lo están utilizando pero como no se animó no sé cuál será la razón se lo voy a contar yo se lo voy a decir vamos a empezar por algo que todos se preguntan el tema del hotel del hotel de turismo cuando se creó el hotel de turismo se creó justamente para que lo administre el pueblo a través de sus representantes en forma indirecta lo que tenían que administrar y controlar y eso era el consejo deliberante ese era el objetivo es un bien público no es una empresa el hotel es de todos los mahuaqueños con un simple sentido matemático básico con los números sabemos que al hotel entran más de cuatro colectivos por día pero yo voy a ser mucho más benevolente y voy a decir que entra un solo colectivo por día uno solo y voy a ser también benevolente voy a ser un promedio un solo colectivo y la habitación más barata del hotel de turismo cuesta mil pesos mil pesos cuesta una habitación la más barata supongamos que en ese colectivo vinieron 60 pasajeros si esos 60 pasajeros se van a alojar en el hotel multipliquemos 60 por mil son 60 mil diarios 60 mil pesos diarios que entran al hotel ¿dónde están esos recursos? ¿dónde están? ¿a dónde se fueron? ¿de qué manera se administran? y como quiero seguir siendo benevolente con ese promedio si yo a esos 60 mil pesos diarios lo multiplico por 30 al mes estoy manejando 1 millón 800 mil pesos y si quiero multiplicarlo por los 12 meses al año estamos hablando de alrededor de 26 millones de pesos esos 26 millones de pesos que son del pueblo ¿a dónde van? ¿quién los tiene? ¿de qué manera se están gastando? a los hoteles que están gastando ahora si nos vamos a lo que también decían en el tema de los números a la coparticipación yo pensé anoche también que la concejal iba a mencionar los números de la coparticipación la coparticipación que llega a Mahuaca es alrededor de 69 millones 667 mil para ser más exactos 69 millones es lo que llega de coparticipación a Mahuaca y si vamos al fondo federal solidario son 3 millones de pesos que llegan al municipio estamos hablando de mucha plata y como muy bien lo decía Osvaldo necesitamos gente del PRO en el Consejo para hacer mayor control de los bienes y recursos del pueblo para llegar al Consejo hay que tener la capacidad no solo de recepción de poder escucharlo al pueblo que no nos olvidemos esta distancia que tengo yo entre el escenario de altura tiene que desaparecer porque somos un servidor más nos están pagando nos van a pagar si Dios quiere para ser concejales y tenemos que tener las respuestas al pueblo aparte de esa plata que sigo a través del turismo me entero que a principio del año llegaron 300 mil pesos para la construcción de un mirador en el Hornocal quien ha ido al Hornocal sabe que no se ha utilizado en ese mirador están llegando muchos fondos de nación y de provincia pero por supuesto que están utilizando el eslogan del cambio están utilizando el eslogan del cambio para poder seguir y perpetuarse ahí en el poder nosotros no pedimos que se afillen nosotros pedimos que confíen en nosotros que crean en esta propuesta que nos acompañen que nos entiendan los lugares donde participa el ciudadano obligan y condicionan a los políticos a que actúen de mejor manera en los lugares donde no participa el ciudadano delegan los problemas al político y por eso hacen lo que quieren en los lugares donde no participa el pueblo aparecen los mismos de siempre aparecen los mismos de siempre cuando nos preguntamos y por qué siempre se presentan los mismos en la política y porque le damos lugar porque no participamos porque no miramos a los jóvenes porque no escuchamos a las mujeres porque no explicamos al pueblo porque no nos miramos tenemos que cambiar mucho de lo que podamos hacer como concejales va a depender de todos nosotros de los jóvenes de las mujeres de los vecinos me hicieron una entrevista y me preguntaron como Alejandra ahí les respondía me preguntaron ¿y cómo tiene que votar el domingo? ¿de qué manera? con el corazón con la cabeza con las dos cosas con la cabeza para pensar tenemos que razonar bien y mirar bien el voto porque dentro de no solo de un voto sino de varios votos esos votos sábana que tienen que desaparecer porque eso es parte de la vieja política están escondidos muchos políticos que ya se presentaron sino que ahora los silencian y aparecen en letra chiquita y no vaya a ser que el día de mañana ustedes se pregunten pero si yo no lo voté a él como diputado pero están ahí están mimetizados están escondidos y no solo en una lista en varias listas cuando hablamos de propuestas el tema de la seguridad es un problema grave y nosotros como cada uno de los trabajos necesitan de un diagnóstico y eso es parte de la planificación si a un marroca nos pasa lo que nos pasa es porque no se ha planificado una palabra tan recurrente mal gastada como la planificación que involucra justamente hacer un diagnóstico de lo que tenemos de lo que no tenemos de lo que podemos hacer de lo que nos depara el futuro en el tema de la seguridad ¿por qué no armar un instrumento o un proyecto de ordenanza donde le demos la facilidad al ejecutivo de que en momentos como los que estamos viviendo ahora se pueda solicitar no solo mayor recurso humano sino también mayor recurso tecnológico que pueda estar al uso y al servicio de la policía para bien de todos los mahuaqueños es lamentable lo que nos está pasando ese medio de comunicación que me preguntaban me decía ¿qué nos ha pasado a los mahuaqueños? ¿saben lo que nos ha pasado a los mahuaqueños? que no trabajamos en conjunto que no creemos en nosotros que no dialogamos como vecinos como lo hacíamos antes que desconfiamos del vecino y desconfiar del vecino ya nos estamos generando un espacio a la inseguridad a que actúen los delincuentes a que no acordemos justamente una red de seguridad hablábamos de que ese instrumento también le permita la creación de un nuevo departamento o dos destacamentos arriba en los pueblos en los vallos altos pero no para que con seis policías nomás con los que contamos acá en la región si se crea un departamento vayan queden tres acá y vayan tres allá no un instrumento de ordenanza que le permita al ejecutivo pedir los recursos humanos pedir los recursos tecnológicos cámara de seguridad ahí veía algunos vecinos comerciantes esta mañana tratando de hacer una rifa para conseguir un presupuesto que les permita comprar cámaras de seguridad cuando esa es responsabilidad del municipio del estado municipal y ahí tenemos que exigir ¡Bien! 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 ¡Gracias! mirando de hace tiempo ahora no es culpa de esa gente es culpa de un trabajo serio de un trabajo de planificación de un trabajo de planificación territorial, un ordenamiento territorial, ¿saben qué? para que el buqueño la gente del Senta tenga las mismas oportunidades que vive acá en el pueblo que tenga la igualdad de recursos y oportunidades tanto económicas como educativas esa crisis, esa desigualdad es lo que hace que la gente venga a buscar su oportunidad en los pueblos, en las capitales de los pueblos de nuestra quebrada y en particular acá en Numa Huaca que de un momento al otro se vio desbordada justamente porque no hay un ordenamiento territorial hemos recorrido algunos asentamientos donde hay casas a medio construir, 21 casas en total que esas casas que no tienen habitantes tienen iluminación y al frente hay un asentamiento 19 familias y no tienen iluminación ¿y dónde está el responsable? ¿dónde está el trabajo serio? ¿dónde está esa planificación territorial? que no es más que tomar conciencia y sentido común pensar y actuar con el corazón porque si somos tan humahuaqueños para hablar solo en política lo tenemos que demostrar a diario y más cuando estamos dentro de una función pública cuando hablamos del medio ambiente el medio ambiente es un problema grave también porque tiene que ver con con el tema de la basura ahí también hay un proyecto el proyecto es es simple no estamos hablando de grandeza sino de tomar conciencia del que cada uno de nosotros de lo que estamos y somos parte de este pueblo sepamos que ese basural a cielo abierto ya no da más está contaminando el agua está contaminando el aire está contaminando nuestra tierra y no sé qué lo depara a las generaciones que vienen después el tomar conciencia significa que el 70% de la basura que nosotros tiramos se la puede reutilizar es algo práctico pero también es que desde el ejecutivo o desde una institución como el municipio se pueda trabajar en un instrumento en el cual se pueda no solo reciclar se pueda reutilizar y se pueda de alguna manera compactar en mejor medida y que cada uno de los ciudadanos sepamos por qué no tenemos que generar más basura porque nos estamos contaminando y otro otro tema entre muchos otros temas ¿no? una de las propuestas es la violencia de género la violencia de género que se está viendo casi a la par de la inseguridad y que no actuamos porque incluso puede estar padeciendo un vecino pero como la violencia de género necesita que esa persona que la está sufriendo pueda acercarse a alguien necesita de profesionales y si va a hacer una denuncia necesita que el de la policía también esté capacitado para escuchar a esa persona para saber de qué manera lo va a tratar ¿por qué no crear un instrumento un instrumento de ordenanza que le ayude al ejecutivo también a pedir esos recursos humanos especializados profesionales que capaciten a los policías o policías que vengan con esa formación para atender esos problemas la violencia de género no es solo una violencia física la violencia de género también es una violencia psicológica el maltrato el que la familia la estén padeciendo el proyecto es una red de contención que funcione en forma coordinada municipio la policía y con los protocolos correspondientes que le permitan a esa ciudadana poder acercarse a la policía pero no solo eso de hacer la denuncia sino también que tenga el resguardo la preservación de esa familia tenemos ese proyecto queremos trabajarlo también con la gente que lo está padeciendo el acoso sexual también es violencia de género el acoso sexual es grave y lo hemos vivido acá y se ha escuchado pero también muchos han hecho oídos sordos y lamentablemente están dentro del mismo municipio cuando se habla de paridad de género está funcionando mal bueno no no quiero por ahí está como lloviendo no quiero cansarlo lo único que les pido que que nos acompañen que miren bien el voto nuestro voto es amarillo muy bien ya lo expresó Osvaldo tenemos que votar por el amarillo tenemos que ir al amarillo en la zona van a encontrar la sábana completa pero nosotros pero nosotros queremos que voten por los concejales por los que nos vamos a presentar por los que van a hablar por Omar Vaca por los que quieren Omar Vaca por los que no se cuelgan de un eslogan de cambio queremos el verdadero cambio así que Dios me lo diga a todos gracias que suban los cuatro que suban los cuatro vamos a pedir que suban los cuatro candidatos al escenario tres veces con los cuatro aquí en Omar Vaca El pueblo es el cambio Ahí están Los candidatos de la lista Número 64 Pro Maraca Carga Cali Dante La fórmula ganadora del próximo domingo ¡Bravo! El pueblo es el cambio 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 No se olviden de eso El pueblo se lleva a producir el cambio Nadie más Que nadie lo mienta No está más ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Subí, balé! ¡Subí, balé! ¡Subí! ¡Subí, balé! ¡Subí, balé! ¡Subí! Ahí estamos con los cant 이쪽 de Pro esta noche, esta noche rimbosa. Aquí, en el escenario de la Casa de Pro. Les pedimos a todos quienes acompañan con su voto nuestro próxima domingo. voten a la lista número 64 pero el cambio es posible aquí en Uahuaca también ahí estamos así se vota el domingo pero ahí están los concejales nuestros concejales quienes van a luchar por los derechos del pueblo Arnaldo, Dante, Narda humahuaqueños de corazón que viven, transitan en el pueblo de Uahuaca y sus alrededores gracias a toda la gente que hoy nos ha venido a visitar a escuchar nuestras propuestas ¡Gracias! 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 la gente que nos ha venido a ver esta noche, gracias a los candidatos que hoy estuvieron con nosotros dándonos su palabra sus propuestas, aquí en esta sede del PRO, lista número 64 en Humahuaca gracias gente